...entrando, iniciando más bien una etapa crucial de este COVID-19, así que hoy más que ayer tenemos nosotros que seguir atendiendo ese llamado de las autoridades, ese llamado que nos hacen a quedarnos en nuestra casita. A partir de ahora, no creo que haya la necesidad de salir a las calles, quédate en tu casa para que, reiterando, como vamos de esta manera, pues cortar la cadera de propagación de este coronavirus que nos ha estado afectando, afectando a todo el mundo y de manera especial hoy nos afecta a nosotros. Así que, de manera encarecida, les rojamos, ¿verdad?, que atendamos este llamado para que puedan ser lo más airoso posible ante esta situación. Las autoridades nos continúan tomando medidas en modo de que esto pueda ser posible. Nosotros, de manera especial, queremos, ante esta situación que estamos viendo, antes de comentar esto, yo quiero, pues, decirle que como cada martes nos acompaña nuestro compañero Alberto Casio, que es un mensaje importante, y hoy, pues, nos va a compartir lo, en términos legales, lo que significa ese llamado a emergencia nacional que hace unos días hiciera el presidente de la República, haciendo atribuciones que le confiere la constitución del presidente de la República. Así que Alberto estará tocando ese tema en el día de hoy, pero además tendremos también con nosotros, como siempre, esas orientaciones, esos temas que comparte hoy, precisamente hablándonos, ya en su condición, de médico o psiquiatra, la doctora Milagro Sierra estará con nosotros, compartiendo un tema de orientación respecto a este mismo tema que está viviendo el mundo en el día de hoy. También estará dando algunas orientaciones, nuestra querida amiga, la doctora Dayana Flores, quien es Gustavo Morgan, y también estará compartiendo algunas orientaciones con respecto al cuidado que deben tener las personas que tienen el problema de los ojos, de la vista. Así que muchas cosas interesantes que compartir con todos ustedes en el día de hoy, además de una cápsula que nos enviara el doctor Federico Grabo en su condición de pediatra. Así que besos y otras cosas que estamos viviendo con ustedes en el día de hoy. De entrada, yo quiero resaltar una acción de un gran amigo, de un empresario franco, maravillano, que es Elvis Alberto, quien anunciaba nosotros que el pasado viernes pues él hacía contacto con algunas instituciones gubernamentales que de alguna manera, e instituciones de alguna manera, están en el deber de seguir laburando en estas instituciones, como por ejemplo, la CUPOA, el hospital, así como también el cuerpo de Bombero. Él fue a través de la fundación que preside, la fundación Alberto Brito, pues él en conversación con ella decidió suministrarle unos cuantos días lo que es la alimentación al personal que labora en estas instituciones. Una labor muy loable, pero ya en la tarde, en el día de ayer, el lunes, también Elvis Alberto, como es nuestro buen amigo empresario de esta ciudad, también hizo un gesto muy loable y que nosotros nos vemos en la necesidad, más bien de resaltar, y es que Elvis decidió cerrar su empresa, una empresa que se dedica a la venta de comida, decidió cerrarla e enviar a sus empleados a su casa a estar con su familia, pero además de esto, lo hizo haciendo una acción que es lo que debemos nosotros resaltar. Antes de enviarlo a su casa a cada uno, pues le preparó una canasta, canasta esta que contiene los productos mínicos para ayudar 5 o 6, una semana que se dio en su casita con esta situación resuelta. Además, le avanzó su quincena para que se fueran también con su dinerito, los bolsillos, pero además le hizo la oferta que si alguno de ellos, aparte de avanzar de su quincena, tenía la necesidad de que se le hiciese algún préstamo, con el único interés de darle tranquilidad en su casita, los días que van a pasar tranquilos con su familia y quedándose en su casita. Así que desde aquí, Elis Alberto, una acción loable, la cual nosotros debemos resaltar y valar esta acción suya, que pueda también animar e incentivar a otros empresarios a que hagan lo mismo. No solamente empresarios franco-maculizanos, no solamente empresarios dominicanos, sino también empresarios del mundo, que tienen todos los recursos. Por ejemplo, no he oído pronunciarse a ese dueño, por ejemplo, de la compañía Claro, como lo es Carlos Slim, mexicano, este señor también, Bill Gates, no le he oído pronunciarse poniendo a su disposición todos los recursos del mundo que tienen a su disposición, poniéndolo para, por ejemplo, que se fabriquen de manera express, de manera rápida, esas mascarillas, esas herramientas que se necesitan, esos utensilios que necesitan, los medios que necesitan el mundo para evitar la propagación de esta pandemia que está afectando, ya como tal, como dice pandemia, afectando al mundo entero. Quisiera oír esos multimillonarios, los más ricos del mundo también pronunciarse y poner a disposición esos recursos económicos que tienen en pro de que también se pueda contribuir a que tengamos lo antes posible el antivirus o el medicamento que pueda detener esta situación que está afectando el mundo. Decíamos nosotros ayer que si no nos humillamos, no vamos a ser perdonados. Este es el momento de que esas personas, esas figuras, esos aginerados que tiene el mundo, fue una manera de humillarse hacia eso, poniendo a disposición parte de sus recursos, ahora a beneficio de la humanidad. Ojalá y que pronto podamos nosotros ver una acción como esta, ese desprendimiento a que nos llama también nuestro divino creador. Eso es que tenemos, eso que tienen ustedes, que fue conseguido, ¿verdad? con el trabajo. Claro está que se le ha permitido que Dios los ha premiado con la bendición de tener todos los recursos del mundo. Hoy, él mismo, la misma humanidad, le llama a poner esa actitud de desprendimiento y ponerlo a disposición de la humanidad. Así iniciamos nosotros. Reiterar las salutaciones a Elvis Alberto como presidente de la Fundación Alberto Brito, pero también como empresario, dueño de esta empresa Master Pollo, que Dios le siga iluminando siempre y de seguro, hermano, que cuando todo esto pase, Dios se lo va a dar con bendiciones y que su negocio presida por reciente como siempre. Por esta actitud de generosidad y humana que usted ha tomado. Que esta acción pues pueda invitar o seducir a otros que hagan lo mismo. Así iniciamos nosotros este contacto diario en el día de hoy que es martes 24 de...